Después de escuchar a algunos de los que fueron a la marcha, a una señora, yo no sé de veras si fue real, pero ¿por qué viene a marchar? Porque me quieren quitar el INE, pero no te van a quitar el INE, si me van a quitar mi credencial. Permíteme, es que es interesantísimo esto. Informar es básico, porque manipulan mucho y los principales responsables, desde luego los oligarcas, que son los patrones, los dueños. Pero el conducto, las correas de transmisión son los medios de información. Es increíble el nivel de manipulación y el efecto que tiene, afortunadamente no en todos, pero todavía. Importante que la gente sepa, que todos sepan, que se trata de una reforma constitucional y que para que se apruebe una reforma constitucional no sólo se requiere la mayoría simple, es decir, si hay 500 diputados con 251 se aprueba. No, son dos terceras partes, no es mayoría. Estamos hablando que si son 500 para que se apruebe una reforma constitucional se necesitan 330.